Bienvenido a Simbulto.com Por este lado, Padilla, A.K. El Encendedor Representando a G. Enterprise, la compañía Estamos trabajando con un proyecto nuevo este año Donde, es una producción que consta de 12 discos 12 temas clasificados, clase 1A Donde entre ellos veremos Reaparecí Que es un hip hop bien underground, bien tiranía Como quieran decirle Contamos con un dancer que se llamaba Juan Quarendón Que es lo que estábamos haciendo anoche Con Manuel More, el guión, el instrumentario Y yo soy aquí, señor de Macquarie Yo, lo que pasa es que estaba en la capital Cogiendo mi trailing Fue el primero que trajo aquí en base de hip hop Sabe, que trabajó, todo el que sabe, sabe Dione, sabe, Mr. Johnny, Daddy, Diem, Domi Todos los tigres son conocidos Ellos no saben, pero valga repuntancia Para yo, para todos ellos No, yo no tengo todavía ninguna tiranía abierta con nadie Pero el exhorto a los MC de aquí de Macquarie Raperos, como quieran llamarse Que se acotejen, que cojan a un lado Porque yo vengo con el título puerto Yo vengo de explotar Bariams y entonces Aquí yo no puedo venir a cojarme el cuica ni nada Porque yo aquí no soy un allegado Vuelvo y repito, yo soy de Aquinas Y quedo aquí Que tú sabes que una vez se tiene oportunidad De coger para otro sitio Pero el que tire O el que hable, nebulé, fronté Haga lo que quiera Yo soy la vara de MD ¿Tú me entiendes? No sé si usted me entiende Cuando digo que soy la vara de MD Para hacer algo de calidad Falta lo que a mí me sobra Me sobra ingenioso Manito, nada Que el que tire Que mande una carta Primero, adelante Para todo es muy duro Yo tengo los juegos pesados Y nada, vi Ya rompeca Nosotros venimos Venimos a quedarnos con todo Tú sabes Yo, Padilla, sería 56 El encendedor A.K.A. el pal de narga, manito Esto es uno de los misiles Que vamos a tener preparados Misiles elegibles Tú sabes Gente, Brian, Yang De todos los unidos De San Miguel La gente respectiva Tú sabes El tipo del chel El more El dión El instrumental Como siempre Baqueando el padre Yo, esto es un misil Un pequeño pre-show Un preámbulo De lo que ustedes van a estar viendo Y escuchando Porque esta vaina Va a estar incendida Dice Dice Yo Me le pongo incómodo Como él logrando un asillo Invento conmigo Y es como un suicidio A tu música Tendré que darle un subsidio A ver si coge juicio Con calidad te lo exhibo Te tiraste pa'lante Tú mismo Tú sabes que me te craques Que no eres original Te ha frustrado conmigo De cuando grabé la dificultad Incríbete en mi pubertad Y deja de copiar Si te monto Que estás atrás No te hablo de pintes Que falta Temática en tu raza Séptico Si quiero mierda Tú no atracas No te hagas rapear Yo tengo seguridad Como la cárcel de Alcatraz Nací en San Francisco Criado en el 12 El talibán Todo un embute Yo te puedo formar Tía Te gusta tú mismo Va a terminar Dando la nalga Cúbrete que por ahí Viene mi ritmo en la avalancha Imitador de MC Le ganaste a Julio Zabala Mientras Que nuestros flows Se expulsan como bala Si cantamos en la alta gracia Es otra fragancia Los compas Los buitres en fusión Son Los que nunca fallan